Con la apuesta por el transporte público, el Medellín también se quiere obtener mejores resultados en eficiencia, satisfacción y rentabilidad de las empresas. Después de la reorganización, se espera que las 43 empresas de transporte público colectivo de la ciudad reduzcan en un 37% su flota de buses, lo que implica la salida de servicios de unos mil vehículos. Vamos a tratar de darle prioridad en ciertos corredores al transporte público, eso sucede en las grandes ciudades del mundo, en todas las ciudades, en Washington, en Nueva York, en París, existen prioridades para el transporte público. De los 1.898 vehículos que quedan en circulación, 196 tendrán tecnología a gas y serán accesibles para personas con movilidad reducida. Los buses y colectivos restantes serán reemplazados con tecnologías limpias una vez vayan cumpliendo su vida útil. Además, la Secretaría de Movilidad implementará el control de flota para llevar un control riguroso del comportamiento de este transporte público sobre la vía.